1,2,3,2,3 ¿Qué es esto, bludo? Me pincharon la rueda, no Están las de la cabeza, boludo Es el sol, bro No, no, sin violencia, sin violencia Sin violencia 1,2,3, levantarse 1,2,3 1,2,3, levantarse 1,2,3 1,2,3 Bueno chicos, esta coreografía es toda muy buena Yo diría que lo que podemos hacer es repetirla De una forma un poco más fuerte No salió bien antes Estamos haciendo una coreografía acá para ir al mundial Que ahora nos vamos en el 2020 Un mundial Si, en un mundial de ruido Estamos golpeando mal Si querés La obra la quemó No, golpeamos poca, pa' ver si No, vamos a golpear mal O sea que paremos Si, animados Si, si Dale, 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 dale Vamos abajo Si, dale, 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 dale Vamos abajo Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si, si Si, si Si, si 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 ¡No me patea! ¡No me patea! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vale? Abre, jodos ¡Abrluz silencio! ¿Qué hicieron? ¡Qué asco! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Mi hija está hablando de Cómago. No, porque yo no estoy. Bueno. Good día, ¿cómo andas? Mirá, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste bien? ¿Cómo vas feliz? ¿Cómo estás? ¿Durmen bien? ¿Cierto perfume? ¿Es el de Dolce & Gabbana ese? ¿Sí? Bien, imagínese Nada, que tengan buen día Los chicos ya están abajo ¿Listo? Chao ¿Qué es esto, bludo? Perdón, estoy limpiando ¿Puedes avisar, muchacha? ¿Qué te ha quedado, mi amor? Vení, pasito, pasito ¿Puedes avisar, muchacha? ¿Estás loca? ¿Tienes que limpiando, papá? ¿Qué te ha quedado, qué te ha quedado? ¿Qué te ha quedado, qué te ha quedado? Hola Hola, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la febran leche acá? Eh, está muy bien encerrada ¿Pero esto, ¿puedes limpiamos todo un... No, no, hasta el mediodía no se puede tomar más La puedo limpiar, si ya no va limpiar ¿Pero no podemos usar y la polo lavamos? No, son ahora de mi de la casa No podemos sacar nada Ok Y vamos a ver En este momento ellos están afuera tomando sol Tocando el ukelele Como ustedes saben, ellos son cantantes Se dedican a la música Ya los hicimos pasar mal todo el día Los despertamos con ruidos molestos Le traemos una bomba de dolor en el baño Estoy cargando a su novia Obviamente en modo gracia Porque saben que yo no soy así Se cayeron cuando bajaban por la escalera Pauli les prohibió desayunar O sea, están sin comer, sin dormir La están pasando mal realmente Y ahora se viene una escena Donde me voy a sacar la remera Y le voy a pedir que me pase el bronceador a la novia No sé cómo va a reaccionar Tengo miedo de morir Pero vamos por esa parte Buenas ¿Qué haces bro? Acá, tomar un poquito de sol ¿Talí un día, no? Sí ¿Cómo andas? ¿Mirá? Bien Bien Qué lindo, tocaste Vi tocar ahí, estás Está bastante, bastante bueno ¿Viste el suspiro que me pasas un poco de bronceador en la espalda? Acá, en la puerta atrás Porque no, no llegué Para, papá En este sector, toca No, qué rato Oye, te paso yo si querés Tengo unas manos que no sabés lo que son ¿Lentís? Sí No, pero mirá las manos que tienen ellos Son como más Te juro que las mías son más delictadas ¿Seguro? Dale Ven, 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 tranquilo Vení que te choques esto un poquito ¿Ves bien? ¿Querés que te lo llevas así? Vení que te lo llevas así un poquito ¿Te gusta? ¿Ves? Más acá, de este lado, mirá Acá, de este lado ¿Ves? ¿Aca? Sí Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero, ¿qué pasa o no? ¿Me podés pasar? Dale, ¿con el palito o cómo ves esto? Sí, no ¿Cómo funciona? Así, con la mano Ahí está Eso, ¿sí? Eso, sí ¿Va? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me podés pasar vos en la parte delante? ¿O...? Me parece que no estaba entendiendo, papá Te pasa a él que... Él hizo un curso de masaje, ¿sabés? ¿Hice un curso? Claro, pero el curso de masaje no tiene nada que ver con pasar un buchador Es como que tenés unas manos más delicadas Vos tenés como una mano de negro de la obra ¿Cómo está con tu tele? No, brud, te digo real No, yo te aviento Si te molesta, no lo hago, no quiero faltarteから a Peter Mucho menos ¿Estás tejiendo onda el tipo? Ya me está tirando onda A favor, mira, mira Esa mala La situación es la siguiente Recién acabo de pedirle que me prende Que me pase de los tíos Y me empezó a hacer así Entendés como a pegar force Está muy celoso Esto creo que ya está por terminar fuerte Lo que voy a necesitar Esto va publicado en ViralTV y va a mi canal Esto también lo van a ver en mi canal En tu link va a estar en ViralTV y en el link de mi canal Traemos todo lo que no se vio en la broma Es muy importante que vayan ahora a ver toda la confirmación Para que vean que es todo 100% presente Vos tenés que ir a pedirles que hagan escenas virales Primero en el pasto, después en la hamaca, en el lago Y tenés que terminar en la pileta Ayer dijo que no se quería tirar Está pasando el peor día de su vida Estamos llegando y ahora si es hora de hablar con los chicos Buen día chicos ¿Como les va? Primero les quería ofrecer mis disculpas por el buen día de hoy Estábamos practicando un poco lo que era No se me enojen No me quieras matar de nuevo por favor Están practicando para el 2020 Hay que meter mundial Bueno chicos les quiero pedir para hacer unas escenas virales Unas escenas artísticas No se si saben mas o menos de como se trata Se trata sobre escenas en las que ustedes posan O desaparecer con tu instrumento ¿Les parece? ¿Se copan? Si por mi si ¿Te copas Santi? Como decís Si dale ¿Viste las escenas artísticas? Bueno aparecerían así con una música de fondo, cámara lenta, efectos ¿Les parece? Dale barba ¿Te copas Santi? Si Dale copate no te quedes ahí todo Ok Ok Vengan conmigo por acá Ok chicos Abrácese Hacemos como que desabrazan Aparecen con los instrumentos Bien Vamos a la zamaca ¿Les parece? Ahora una mas al borde del lago en la piscina y queda listo Ok Eso bien La ultima Al lado de la piscina ¿Te parece? Bien Te podes sentar al lado de la piscina mientras que vos le tocas ¿Te parece? Y ahi ya queda Bueno chicos En este momento es el momento que la vamos a traer al agua Dai va a salir corriendo Yo la voy a correr y la van a empujar Están haciendo unas escenas en el agua en este momento ¿Están bonita? Si Dale mas Así es Si Esa O No Lo No 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 Jaja Jajaja Jaja 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 No hay nada que sentirme. ¡No hay nada que hacer! ¡Para, para! ¿Mira la respiración con la boca? Se están yendo, se están abarrando sus cosas, se están aprontando para irse, les hicimos pasar el peor día de su día realmente. Mi amor yo te salgo le dije. Le presta por venir porque le voy a desinflar todas las ruedas. Cuando se quieran ir, no pueden irse si no le queda otra que quedarse acá. A ver, corre. Dale, dale, dale. No, no, dale. No, no, dale, dale. No, dale, dale. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Mi amor, mierda. Pasaste a la joda. No, no, no. Pará, Flaco, ¿qué vas filmando todavía Manu? No, 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 no. Solo tengo nada que ver, pero solo me encargo, solo me encargo. Nosotros queramos pedirle disculpas Nosotros queramos pedirle disculpas Nosotros queramos pedirle disculpas Pará, es que fuera en serio vos Pará, pará Acá se me arrima todo, es para el blog Respetá un poco la privacidad vos Respeto, pero no es para que se enojen Pero ustedes cayeron en nuestra casa No se quieren cuidar, un día más Un día más Te recibí en Uruguay allá cuando quieras Dale Me picharon la rueda No, me picharon la rueda No, pará boludo Es el sol No, 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 sin violencia Sin violencia Sin violencia No, no, no ¿Qué ahora? Pero ahora que un mierda nos agarró en la rueda Si quieren pedimos un taxi Si quieren pedimos un taxi para que se vayan en taxi La realidad es esta chicos Nosotros somos expertos en hacer bromas Y ustedes vinieron acá y nos demostraron algo increíble Que fue hacernos una broma sin que nosotros nos peleara Cayeron con peso Cayeron con peso Igual ojo, yo estoy seguro que tienen un cómplice Y no quiero señalar a nadie Digan la verdad Digan la verdad Ellos son artistas de Uruguay Se dedican a la música La rompen Todo lo que hicimos no fue con maldad No fue para que haya una rivalidad Nosotros no necesitamos entretener y hacer bromas Ellos nos hicieron una broma Nosotros hicimos buena Hay que vengarse ¿Qué les parece si hacemos una foto juntos? Nosotros nos hicimos en el rey Si este video pasa los 30.000 o 40.000 likes Hacemos que vengan de vuelta a la casa Y todos mezclados hacemos bromas entre todos ¿Qué les parece? ¿Aceptan el reto? Abrazo grupal Vengan entre todos Abrazo grupal Abrazo 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 Vayan a darle like a las fotos Va a aparecer el instagram de Mila Y va aparecer el instagram de Yago Y va aparecer el instagram de Yago Y va aparecer el instagram de Yago El instagram de Yago Y el de Yago Y así se termina el vlog Muchas gracias por todo Mira, mira, mira Bienvenidos a la febrilla tuya Oooooohl F*** 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!